Invitarlos este domingo 27 de agosto a las 6 a.m. a que nos acompañen a celebrar el Día de la Juventud aquí en el Comité Ejecutivo Estatal de Sinaloa con la Carrera Red 2023. Están todos invitados. Recuerden, estaremos en la categoría de 6 y 12 kilómetros y carrera libre. Es muy importante que participen. Habrá premios para todos. Ingresas a la página CronoJupo Oficial y te va a aparecer Carrera Red. Le das clic y ahí llenas toda la información. Ahí encontrarás todos los datos que tienes que ingresar y te esperamos el día 25 y 26 de agosto para que vengan a recoger su kit deportivo aquí al Comité Ejecutivo Estatal.